Mito vio el folleto de unos fuegos artificiales y quiso ir con Ruka, y este último se dio cuenta de que Mito iba en serio con tener una cita, ya estaban de vacaciones y las entradas eran gratis, además que quería ver qué clase de comida vendían allí, Mito notó que Ruka sabía algo preocupado y le preguntó si no quería ir con ella, él aceptó ir pero le dice que se verá con ella después de hacer algo antes, Mito emocionada le pide ropa a Yuri para su cita con Ruka, como se trataba de un festival de fuegos artificiales Yuri le quería dar un yukata, tenía uno de hombre pero era demasiado simple para ella, así que le da un yukata de mujer, Ren pasaba por los pasillos y oye la voz de Mito en el cuarto de Yuri, y este le empuja para que se prepare para su cita Ren le preguntó por qué llevaba un yukata de mujer, y Mito le contestó con que Yuri pensó que se vería bien con el yukata de su hermana, Ren cuando la veía se le aceleraba el corazón, pero sabía que Mito ya tenía alguien más por lo que le molestaba sentirse así, no muestran como Ren supo que Ruka también era un vampiro, y es que ellos podían oler la sangre de los de su especie, pero como él era mitad vampiro ellos no podían saber que él lo era, notó que no era solo uno sino que eran varios vampiros que estaban cerca, por lo que quiso estar con Mito hasta que llegara Ruka, todos estos eran los hermanos de Ruka, y esto le cuenta que estaban decepcionados con él, ya que pensaban que no quería encontrar a su pareja predeterminada, y además que sabían todo acerca de Mito y él, ellos no querían ver a su hermano y futuro señor de los vampiros con un chico, por lo que querían deshacerse de Mito, ellos se unieron para debilitarlo a golpes, pero aún sabiendo que tenía las de perder no quería dejar que tocaran a Mito, mientras Mito fue con Ren a los fuegos artificiales para esperar a Ruka, y como ella lo veía como su gran amigo compartía comida con él, al ver que estaban vendiendo la figura del anime favorito de Ruka, hizo que pensara en él y se preguntara donde estaba, comienzan los fuegos artificiales, y Ren al ver a Mito le dice que se veía bien, pero como ella no escuchó le pidió que se lo dijera al oído, y es cuando Ren no aguanta más y le confesó que estaba enamorado de ella, sin embargo ella no escuchó bien por culpa de los fuegos artificiales, segundo después viene Ruka, y Mito se preocupa por él al verlo tan lastimado, y para no preocuparte más a Mito le ocultó lo que había pasado, Ren por su parte huye y se sentía idiota por confesar algo que ni él mismo sabía que sentía, y más por el hecho de que seguía pensando que Mito era un chico, como era su primera vez usando Yukata le era muy difícil andar con él, por esto mismo a Ruka la carga, pero unas chicas que pasaban por allí le dijeron que se veían bien juntos, y como Mito no quería ilusionarse le pidió que la bajara, Mito se dio cuenta de que el puente que estaba enfrente era el mismo donde se conocieron, y le dice a Ruka que estaba feliz de haberlo conocido, Ruka vio que Mito se lastimó cuando se cayó y la cura con sus poderes, así que a su manera Mito le devuelve el favor. Mito le dice llorando que pensaba que no quería que los vieran juntos, ya que tenía una pareja predeterminada esperando por él, pero cansado de todo esto le contesta con que eso ya no le importaba, y que solo quería estar y proteger a la persona que tenía delante suyo, ella se había mordido la lengua cuando se cayó, así que pensó que Ruka solo quería la sangre de su boca, pero aún así estaba feliz con que eso haya pasado, Ruka estaba cansado de lo de la pareja predeterminada, y quería a Mito aun creyendo que era un chico, vuelven a su dormitorio, y Komori llega al darse cuenta de que habían otros vampiros, y esto luego de su pelea con Ruka no podían volver a su forma vampírica, Komori supo que estaban allí al dudar que Ruka se convierte en su sucesor, así que creó una reunión a la que él debía asistir, sin embargo Ruka se negó a ir con él ya que había elegido a Mito, pero como le molesto le dice que no le importaba que se hubiese enamorado de Mito, ya que debía tener en claro cuál era su propósito, así que al día siguiente Ruka se veía obligado a ir a esa reunión. Por la mañana Ruka y Komori le cuentan a Mito que debían salir por su puesta a vacaciones, pensó en pasar los días sin Ruka con Takara y Yuri, pero estos también querían volver a casa con sus familias, todos los estudiantes de la academia tenían los mismos planes, por lo que Mito se quedaba sola en la academia, uno de los hermanos de Ruka la estaba espiando, y ella comenzó a tener miedo al darse cuenta de esto, pero también estaba en Naji ya que al igual que ella no tenía familia, pero Eren al saber que solo estaban ellos dos le pidió que no se acercara a él, ya que al estar solos, Eren estaría obsesionado con la sangre de Mito, ella aprovechó para bañarse en los baños de la academia, y uno de los hermanos de Ruka quería su sangre para volver a la normalidad, por su lado en el castillo todos regañaban a Ruka, ya que todos ellos sabían que aún no había encontrado a su pareja, él era uno de los mejores vampiros del país, por lo que era su deber volverse el señor de los vampiros, el hermano de Ruka logró moldear a Mito, y por culpa de esto se dio cuenta de que era una chica, quería más de su sangre pero es detenido por Ren, este estaba sorprendido de que un humano lo atrapara, pero Ren le confiesa que era mitad vampiro, Ren estaba asustado al pensar que la había envenenado, y para su sorpresa de una vez por todas confirmó que Mito era una chica, algo así pasó anteriormente cuando fueron a las aguas termales, pero Ren pensó esa vez que había visto mal, Mito comenzó a sentirse débil, así que era obvio que el hermano de Ruka lo había envenenado, Ren extrajo el veneno y se disculpó con ella por hacerlo sin su permiso, pero esta se desmaya del dolor y su peluca cae, como esta no despertaba tuvo que llevársela a su habitación para que descansara, mientras Ruka seguía siendo juzgado por todos los vampiros al no querer ser su señor, y lo retó a que le dijera porque no querían elegir a otro que si quisiera serlo, en ese momento llega una de la bruja y le dice que tenía una predicción de su futuro, y que en su afera ya podían saber quién era su pareja predeterminada, este por curiosidad quiso saber de quién se trataba, y para su presa tuya y mía posiblemente era Mito, este pensó que era Mito pero se quitó esa idea, ya que él seguía pensando que era un chico, él se negó a creer que esa fuese su pareja, pero la bruja le contestó que ella jamás se había equivocado, luego de eso Komori hace presencia, y le preguntó si en realidad quería ver a otra persona en la esfera, y la bruja le preguntó que persona podría ser más importante que su pareja predeterminada, Ruka le dice que no pensaba en Mito así, pero Komori sabiendo la verdad le dijo que tenía que eliminar esos sentimientos de una vez por todas, y que si conocía a la chica que salía en la esfera jamás volvería a pensar en otra persona, la bruja lo interrumpe con que había otra predicción, y en esta decía que se encontraría con su pareja predeterminada esa misma noche, por lo que los vampiros estaban felices de que por fin Ruka se convierta en un vampiro completo, por su lado Mito tenía una pesadilla con lo anterior y que era descubierta. Luego de esto despierta y Ren estaba esperándola para saber porque no se lo había dicho, ella le ofrece disculpas y le dice que no se lo había dicho a nadie, ya que la echarían de allí al ser una academia para chicos, y pensaba que si Ruka lo sabía dejaría de estar con él, Ren al verla desesperada le prometió que su secreto estaría guardado con él, y le pidió que dejara de fingir ser un chico delante de él, pero le dice que le guardara su secreto con una sola condición, y es que saliera con él, en realidad se refería a que salieran a la calle ya que él la quería llevar para un lugar, preocupada le preguntó dónde iban, y Ren le muestra que era para una tienda de ropa, y es que como ahora sabía que Mito era una chica quería que se comprara ropa femenina, por pena Ren sale de la tienda, y una de las trabajadoras le recomendó un bonito vestido, Ren estaba feliz de que no se haya enamorado de un chico al final, y estaba enojado por no darse cuenta antes, para quienes no se dieron cuenta, este vestido coincide con la ropa que tenía la chica de la predicción, así que era seguro que se trataba de Mito. Ren la avergüenza con que era demasiado bella como para vestirse como chico, así que la quería ver siempre así, incluso otros chicos se dieron cuenta de su belleza y se detuvieron para verla, pero Ren se dio cuenta y los alejó para que no intentaran cualquier cosa, ella le cuenta que la belleza a veces no traía nada bueno, con el tiempo se cansó de ser perseguida por chico interesados por ella, y por eso desde el principio del anime se hacía pasar por un chico, Ren le dice que está feliz de que fuese una chica, y Mito se da cuenta del porqué, en eso viene uno de los conocidos de Ren, y como era un alumno de la academia Mito no sabía qué hacer, por otro lado Ruka seguía pensando en Mito, ya que tenía miedo de dejarla de lado al conocer a su pareja predeterminada, Ren notó que Mito no quería ser descubierta, así que le dijo que volviera a su dormitorio mientras él distraía a su compañero, como estaba cansada se paró en una fuente cerca de la academia, y allí piensa en qué pensaría Ruka si la viera con ese vestido, justo en ese momento llega Ruka, y se le cae el bolso que había comprado, él trató de ayudarla y era exactamente la escena que mostraba la esfera, Mito se dio cuenta de que Ruka no sabía que era ella, así que trató de actuar normal, como Ruka sentía mucha atracción por ella le pide que hablara en un momento a solas, y ella aceptó ya que era Ruka, pero se arrepintió luego de pensar que este se daría cuenta de que era ella, volvemos con el complejo de Ruka, ya que este le confiesa que era un otaku que no sabía cómo hablarle a las chicas, luego de eso pone un proyector en la fuente, y cuando la ve Ruka queda impresionado, ella estaba cansada de que Ruka la viera como un chico, y como esta vez era diferente esto la ponía muy feliz, por otra parte Ren cuando volvía a la academia la ve con Ruka, pero cuando quiso alejarlo se da cuenta de que él no era quien ella elegiría, Ruka le dice que pensaba que no era la primera vez que ambos se veían, y que por eso quería que se volvieran a ver en el futuro, pero como estaba nerviosa lo interrumpe y le pide que le compre un helado. Luego de tocar su cara, el instinto vampiro de Ruka se despierta, estaba a punto de morderla pero ella interrumpió con el reloj de las 12, ella al darse cuenta quiso irse pero Ruka le pide su nombre, sin embargo esta le contesta con que no hacía falta ya que no se volverían a ver, el por qué dijo eso es obvio, pero se los contaré en unos minutos. Komori los estaba espiando y le dice que ella era su pareja predeterminada, como la había conocido no podrá desear a alguien más, así que debía hacer lo posible para volver a verla, aunque al parecer Komori sabía que era Mito. Mito estaba feliz porque Ruka la había visto como una chica, pero le molestaba que no se comportaba así cuando fingía ser un chico, o sea ella creía que él se comportaría así con cualquier otra chica, Ruka desesperado terminó siguiéndola, y como Mito no sabía qué hacer, Ren la ayudó a esconderse de él, ella le da las gracias por ayudarla, y sin poder aguantar más, este la besa. Un vampiro estaba feliz al ver que todos los vampiros estaban en apuros, y es que este era el padre de Ren, el cual quería que Ren tomara la sangre de Mito, para que así este obtuviera un gran poder. Por su lado Ruka estaba frustrado por querer a otra persona que no era Mito, ya enfrente de ella quiso decirle que había encontrado a su pareja predeterminada, sin embargo se detuvo al pensar que decírselo la pondría triste. En el pasado Ren intentó que su madre no se fuese con su padre, pero lastimosamente esta eligió vivir en el mundo de los vampiros como una de ellos. Esto a día de hoy hacía sufrir a Ren con solo acordarse de eso, para su sorpresa recibió la llamada inesperada de su padre, este le pide que lo vaya a ver en unos días, y es que tenía noticias importantes para él, le dice que él y su madre querían volver a ver a su hijo, y Ren se sorprende al creer que su madre aún pensaba en él, Mito y los demás estaban en la cafetería en plenas vacaciones, y es que como Ren los llamó ya que tenía algo que decirles urgentemente, y este les especificó que tenían que llevar ropa cómoda para lo que tenían que hacer, y cuando llega este le dice que quería mejorar la cafetería, quería hacer algunos cambios para atraer a más clientes, y también para que sea una experiencia agradable para estos, Yuri pensó que era una buena idea, ya que la cafetería llevaba viéndose igual por mucho tiempo, Mito pensó en el cambio y recordó lo que había pasado hace poco, cuando volvió a vestirse de mujer, uno de los empleados creía que Komori solo les estaba avisando, pero este les explica que ellos son los que tienen que remodelar la cafetería, ellos se molestaron ya que nunca antes habían hecho algo similar, así que era obvio que les costaría el doble de tiempo, Komori tenía esto previsto, y le muestra lo que quería hacer para trabajar en equipo, la nueva temática tenía que ver con el amor predestinado, así que era obvio que era porque Ruka había encontrado a su pareja, y por su parte Mito estaba preocupada de que Ruka se haya dado cuenta de que ella era la chica que conoció, una chica estaba por entrar en la cafetería, y Ruka pensando que era la chica que conoció fue a verla, pero esta era una de las clientes habituales que esperaba que abriera la cafetería, Ruka de cuenta que le estaban remodelando, y que por unos días no podrían abrir la misma, y como esta miraba a Ruka le dijo que volvería luego, Ruka se decepcionó de que no haya sido su pareja predeterminada, y Mito quería decirle pero tenía miedo de que Ruka se alejara de ella, pero cuando se ven a los ojos, Ruka se des cuenta de que Mito era igual a la chica que había conocido, así que se puede decir que se está dando cuenta, o por lo menos que lo tiene en mente, mientras ella hacía que a su parte llegue a Ruka y le ayudaba a cargar la mesa que era pesada para ella, ya que recordemos que Ruka sabe que ella es una chica, y por esto pensó que debía ayudarle en todo lo posible, sin embargo esto la ponía incómoda, luego de recordar que hace poco este le había besado, además de confesarle que estaba enamorado de ella, a Yuri le gustaban las cosas bonitas y femeninas, y por esto quiso ser quien diseñara la cafetería, y Mito quiso ayudarlo pintando lo que él diseñaría, y Takara los quiso ayudar trayendo pintura, Mito pensaba que estaban haciendo algo parecido a un festival escolar, y como ella nunca participó en uno esto la ponía contenta, Yuri notó que algo estaba pasando entre ella y Eren, por lo que le preguntó qué había pasado mientras ellos no estaban. Mito apenada le confiesa a Yuri que este se la había declarado, aunque estaba confundida ya que estaba enamorada de Ruka, llega a Takara con la pintura pero este se tropieza, y la vierte todo en la ropa de Mito, Eren quiso ayudarla pero llega a Ruka y le da su playera, como él seguía pensando que era un chico le dice que debía cambiarse allí mismo para que no se manchara el cuerpo. Pero Eren que si sabía la verdad llega y les dice que no podían obligarla si no quería hacerlo en frente de ellos, Yuri viendo que Ruka y Eren estaban molestos, les dice que podían ir a comprar más pintura mientras ella se cambiaba, pero como no quería que se pelearan, ella se cambió en otro lugar y terminó acompañándolos, mientras buscaba las pinturas tropieza con una tabla, y cuando esta le iba a caer encima Ruka la protege, de nuevo al ver su cara recordó a la chica que había visto el otro día. Mito le pregunta por qué le estaba mirando tanto, y este cambio el tema preguntándole si había engordado, algo que le hizo molestar bastante, Ren le confiesa a Ruka que la había visto con una chica en el parque, y para confundirlo le dice que si estaba enamorado de ella debía alejarse de Mito, le recuerda que Mito había estado solo antes de conocerlo, algo que hizo que dependiera mucho de él, y el que estuviera enamorado de otra ponía triste a Mito, Ruka le cuenta que a él le gustaba a Mito, pero que ya había conocido a su pareja predestinada, y como Ren sabía que era Mito, tenía miedo de perderla por culpa de Ruka. Ruka le confiesa que si llevaba a su pareja predeterminada al mundo de los vampiros, se convertiría en el rey y señor de estos, Ruka le contó que de pequeño, luego de convertirse en vampiro estaba solo, pero conoció a una chica que no tenía miedo y era amable con él, se volvieron amigos pero todo cambió cuando ella se tropieza y cae al suelo, por su instinto de vampiro le robó su sangre, y por culpa de esto jamás la volvió a ver, por ello pensó que sería mejor no acercarse a las mujeres, y por eso terminó siendo tan malo estando cerca de una, al recordarla bien ella era muy parecida a la chica del parque, dejando no ver que Mito y él se conocían desde antes, Ren estaba cansado de que los vampiros le quitaran lo que más quería, por lo que quería que Ruka jamás se enterara de que Mito es la chica que conoció en el parque, Ren le confesó que estaba enamorado de Mito, y que además le había confesado sus sentimientos, Ren molesto le dice a Ruka que a diferencia suya, él sí eligió a Mito, por lo que decidió protegerla de todo, Ren la abraza por la espalda al pensar que podía perderla, sin embargo ya sabemos los sentimientos de Mito, todavía no terminaban con la cafetería, por lo que al día siguiente tenían que seguir remodelando, Ruka la ve dormida y le da una cobija para que no se resfríe, mientras se sentió culpable por lo que Ren le había dicho, Yuri y los demás tuvieron la idea de turnarse para seguir trabajando, y viendo que Mito estaba cansada, le dijeron que tomara el primer turno con Ruka, pero Ren dice que también quería tomar ese turno con ellos, los tres terminaron durmiendo en un futón en el piso, y como Mito seguía siendo una chica se sentía incomoda con ellos a su lado, Ruka aprovechó y le preguntó a Mito que pensaba de Ren, y ella le responde con que era un buen amigo y siempre la protegía, Mito le dice que por qué le había hecho esa pregunta, pero esta le oculta la verdad y le contesta que solo tenía curiosidad, de término confesando que había encontrado a su pareja predestinada, y que esta tenía un gran padecido a alguien que había conocido en el pasado, por lo que estaba muy seguro de que la había encontrado, y Mito por fin se da cuenta de que es la pareja predestinada de Ruka, por lo que estaba feliz por ello, siendo egoísta le pregunta a Mito que si seguiría a su lado para siempre, incluso si se casara con aquella chica, y Mito sabiendo por fin la verdad le dice que siempre estará con él, dejándonos ver que pronto le confesara la verdad, ella estaba contenta pero algo triste, ya que si su pareja predeterminada no hubiera sido ella, este hubiese elegido a alguien más, Ren se despierta y le dice a Mito que salga con él al día siguiente, ya que así sabrá que les pasa a la chica que se convierte en las parejas predestinadas de los vampiros, terminaron con la remodelación y lograron conseguir muchos clientes, por lo que todos estaban felices de que haya sido un éxito, Ren también trabajaba en la cafetería de vez en cuando, y Ruka aprovechó y le dice que será quien cuidará de Mito para siempre, añadiendo que no dejará que Ren se interponga en su camino, pero Eren le contesta con que no se dará por vencido. Llega Komori y le cuenta a Ruka que había conseguido una invitación para cierto lugar, algo que veremos más tarde. Por otro lado, Ren va con Mito a la mansión de su familia, y como Mito pensaba que Eren era pobre como ella, esto le sorprendió bastante. Este le cuenta que es la mansión de la familia de su madre, y Mito estaba preocupada ya que sabía que la madre de Eren lo había abandonado. Cuando se dan cuenta que era él, las sirvientas estaban felices de que haya vuelto, y para su sorpresa llega a su madre y lo abraza, esta le pide disculpas por haberlo dejado solo todo este tiempo, y estaba feliz de ver lo grande que se ha vuelto. Luego de eso llega su padre, y le dice que ya era hora de reunirse de nuevo, gracias a una de las sirvientas sabemos que Eren cumplirá años al día siguiente, y su madre le dice a Mito que le ayudará a vestirse bien para la ocasión, Mito confundida le pregunta como sabía que era una chica, y esta le responde con que tenía una buena intuición, ella le dice que estaba feliz por conocer a la pareja de Eren, y como tenía pena dejó que siguieran pensando eso, Mito le pregunta como se sentía ser la pareja predestinada de un vampiro, y esta le contesta con que era algo muy maravilloso y bonito, incluso si tienes que abandonar a quien sea con tal de serlo, pero todo valía la pena si estaban con el ser más amado para ellas, además que tenían vida eterna y podían vivir en el mundo de los vampiros, le confiesa a Mito que le dolió dejar a Eren solo todo este tiempo, pero que no se arrepentía de haber elegido ese camino. El padre y Eren llegan, y cuando la ve queda totalmente sorprendido con su belleza. El padre de Eren ve por la ventana, y se muestra que Eruka y Komori también habían llegado, este le pregunta a Komori porque fueron invitados a esa fiesta, y Komori le contesta con que era conocido de esa familia, los padres de Eren dan la bienvenida a los invitados, y les cuenta que llevaban años sin visitar el mundo humano, pero la situación lo ameritaba, ya que esta era una fiesta para celebrar el compromiso de su hijo, y para sorpresa de Eruka, Mito estaba en ese lugar con Ren. Nos muestran que el padre de este habló con Ren, y le dice que si le quitaba la pareja predestinada a Eruka, se convertiría en un verdadero vampiro, además le cuenta que los medio vampiros que cumplían 17, obtenían un increíble poder, y le cuenta que si pedía un deseo luego de beber la sangre de Mito, este se cumplirá, y para que Mito no sea la pareja predestinada a Eruka, deseó que Mito sea un chico. Mito salió huyendo al ver que Eruka estaba delante de ellos, Eruka fue a verla y ella llorando le cuenta que no sabía que esto pasaría, Eruka estaba molesto con que Eren haya engañado a Eruka para comprometerse con ella, y luego de lo que habló con la madre de Eren, quería decirle la verdad a Eruka, a ella le molestaba el vestido así que Eruka trató de aflojárselo, pero para sorpresa de ella se había convertido en un chico por completo, así que desde ese momento ya no era la pareja predestinada de Eruka, ya que estas tenían que ser mujeres para tener descendencia, Mito queda sorprendida al verse como un chico, y como Eruka se da cuenta de que estaba incómoda le da su traje, se la lleva en brazo preocupado de que llegara a Eren, pero cuando se van se nos muestra que este siempre lo estuvo viendo, y creo que no intervino ya que se sentía culpable, se volvió un chico justo cuando le iba a contar la verdad a Eruka, por lo que no sabía que hacer desde ahora, como se acercaba a Halloween, Komori quiso organizar una casa encantada con todos ellos, ya que pensaba que así obtendría más clientes, por su parte Takara estaba de acuerdo con lo dicho, ya que quería estar cerca de chicas lindas, y como estaba enamorado de él, Yuri se molestaba por esto, Yuri se da cuenta de que Mito era más masculina ese día, y aunque quiso decirle lo contrario, él decía la verdad de cierta forma. Yuri le cuenta que vio una leyenda conocida, en la que tenías que besar a una persona especial antes de que se apague la fogata, ya que así quedarían juntos para siempre. Yuri le cuenta esto ya que tenía el plan de declararsele a Takara y darle un beso, creía que podía terminar de incómodo para ambos si Takara no aceptara, pero no podía seguir ocultando sus sentimientos hacia él, y quería que ella también tomara valentía y lo intentara, Mito pensó que si lo hacía volvería a la normalidad, así que estaba feliz por intentarlo. Ren llega a la cafetería mientras ella se vestía, y Mito aprovechó para preguntarle si él causó su cambio, viendo que no le contestaba ella sintió que sí, ella le pidió que la devolviera a la normalidad, pero él se negó ya que la perdería y se iría con Ruka, Mito le dijo que tenía miedo de ser un chico para siempre, pero este le contesta que siempre estará a su lado, ya había llegado el día y Komorilo se estaba preparando para abrir la cafetería, cómicamente Mito y Ruka se vistieron de vampiros, ella no se sabía abrochar su traje, por lo que Ruka trató de ayudarla, y aunque ahora era un chico seguía sintiendo pena cerca de él. Ellos planearon una actuación sobre vampiros, aunque esto le gustó a las chicas en vez de asustarlas. Por su lado Yuri y Takara estaban en un actaú para asustar a las clientes, y es que Takara pensaba que juntos darían más miedo, Yuri no aguantó a la fogata y se declara sin pensarlo, y como Takara no se había dado cuenta hasta ahora no sabía qué hacer. Cerca de la fogata, Ruka le dice a Mito que creía que su vida en el mundo humano sería aburreida, pero que gracias a esta misma no fue así, ella le contesta que de seguro quería estar con su pareja predestinada más que con ella, y este le contesta que aunque fuese así no sabía dónde ella estaba. La fogata estaba haciendo mucho fuego así que Ruka se aleja, pero cuando lo hace deja caer su jugo de fresa en Mito, al olerla su instinto de vampiro despierta y estuvo a punto de beber la sangre de Mito, pero como estaba enfrente de todo se dio cuenta y se detuvo, aunque ella quería que lo hiciera para Besty seguía siendo su pareja predestinada, y cuando recuerda a la leyenda que le contó Yuri no resistió para saber si era verdad. Como Ryo se estaba viendo desde lejos, y estaba esperando ver que iba a ser Ruka desde ahora. Al día siguiente Yuri le dice a Mito que se había confesado a Takara, pero que este nunca le terminó contestando, así que se rindió y prefirió ser quien le encuentre una buena novia, por esto fueron una cita grupal para conseguirle novia a Takara. Llega la chica y les cuenta que faltaba una de sus amigas por venir, y sorprendentemente esta resultó ser muy similar a Mito, y es que por detrás todo era un plan del padre de Eren, esta fingió ser Mito y se acerca a él para confundirlo, mientras que la verdadera Mito solo podía verlos hablar, este no quería que Ruka fuese el líder de los vampiros, sino su propio hijo Eren, ya que este mismo fue humillado por Komori en el pasado, y quería vengarse frustrando su plan de hacer que Ruka fuese su sucesor. Ruka y su supuesta pareja predestinada se juntaron para hablar, esta fingió tener algo en el ojo para que él se acercara más a ella, pero llegó Mito en el momento justo y creyó que ambos se estaban besando. Por su parte Yuri fingía estar feliz de que Takara tuviese una futura novia, pero aprovechó que nadie lo veía y no pudo aguantar más las lágrimas, llega a Takara ya que este se dio cuenta de que estaba fingiendo, y por su amabilidad Yuri no pudo más si lo abraza, por otra parte Mito se ve con la chica que fingía ser ella, esta le dice que si Ruka no se daba cuenta ella podría suplantarla, y ella para dejárselo en claro cortó el puente en el que estaban, y le dijo que Ruka solo elegiría una de ellas, y como Mito ahora es un chico, obvio elegiría la persona más parecida a su pareja predestinada. Llega Ruka y como la impostora finge caerse la elige a ella, por lo que Mito al ver esto se rinde y se lanza al río. Mito estaba muy triste de que Ruka no la haya elegido, y se rindió por completo al pensar que ya no la necesitaba, aun así como Yuri estaba viéndolo todo y fue a salvarla, ya que sabía que todo fue planeado por el padre de Eren, y cuando la lleva a la orilla por algún motivo le quita el collar de Ruka. Por su parte Ruka se sentía culpable por no tomar la mano de Mito, pero llega a Komori y le avisa que ella estaba bien, obviamente dicho es masculino, ya que ninguno de los dos sabe que Mito es una mujer todavía, la llevo a la mansión de la familia de Eren, y cuando está despierta, Eren le cuenta que Komori la había salvado, Eren preocupado le pregunta que había sucedido, y Mito se lo resume en que Ruka eligió a otra persona. Ren le dice que podía borrar su memoria para que se olvidara de Ruka, y como ella estaba despechada aceptó sin pensarlo, Ruka vuelve a casa, y su gata se pone histérica cuando llega a la supuesta pareja predestinada de Ruka, la cual se hace llamar a sí misma Miko, esto le dice que se veía mal y que mejoraría si bebía su sangre, Ruka estaba pensándolo, pero se detuvo al sentirse mal a su lado, llega a Komori y le dice que parecía que ya había encontrado a su pareja por fin, le dijo a Miko que ahora deberá ser la esposa de Ruka, y además vivirá con ellos en el mundo de los vampiros, al parecer Komori sabía que ella no era la verdadera, pero quiso seguirle el juego a Miko para que Ruka cumpla con su deber. Estando en camino para la boda en el mundo de los vampiros, sin embargo Ruka no podía dejar de preguntarse dónde estaba Mito, y Komori le dice la verdad de que estaba siendo cuidada por Ren. Komori le dio el collar de Mito a Miko, ya que quería que Ruka se olvidara de ella de una vez por todas. Esto le molestó mucho a Ruka, ya que no podía dejar que ella tuviese algo de Mito, y luego de pensarlo le quitó el collar y se propuso ir con ella, pero Komori le advierte que si la elegía sería abandonado por todos los vampiros, y Ruka le contesta con que no le importaba morir sufriendo con tal de elegirla. Komori le dice a Miko que ella podía dejar de fingir, ya que Ruka eligió otro camino, y esta terminó mostrándonos su verdadera forma, y al parecer Komori solo estaba aprovechando para probar a Ruka, Ruka fue a la mansión y le pidió a Ren que lo dejara ver a Mito, sin embargo esto era demasiado tarde, ya que Mito no se acordaba de él. Ren le cuenta que solo cumplió el deseo de Mito, o sea, olvida todo lo referente a Ruka, Ren le dice molesto por lo que hizo que no dejara que vuelva a ver a Mito, y Ruka sabiendo que no era bienvenido por los vampiros quiso trabajar para Ren, llega el padre este y le dice que dejara que Ruka se quedara con ellos, ya que sabía que su plan de que Ruka no sea el señor de los vampiros fue un éxito. Mito se vio a sí misma en Ruka, y le pidió también a Ren que dejara que él se quedara con ellos, y por esto Ren aceptó pero con la condición de que él no intentara nada con Mito. Al día siguiente Ruka comenzó a trabajar en la mansión, y estaba feliz de solo estar con ella a su lado, Mito le dice que tenían que tener todo listo, ya que vendrán invitados a la mansión muy pronto, y es que pronto ella se va a casar con Ren. Ruka estaba destruido al oír esa noticia aunque prefiera ocultárselo, y le contó que él tenía a alguien que siempre estaba cuando lo necesitaba, sin embargo no pudo darse cuenta de lo importante que era hasta ahora, Mito viéndolo triste lo moja para quitarle la mala cara, y Ruka le devuelve la broma mojándola también, por accidente cae encima suya, y se sintió triste al ver que aún con esto no lo recordaba. Mientras Mito fue a buscar algo, a Ruka se le cae el collar que le dio en el pasado a ella, aunque luego de volverse negro significaba que Mito no sentía nada por él, así que este creyó que todo estaba perdido. Por otra parte, el padre de Eren estaba riéndose porque Ruka ahora trabaja para ellos, algo que sería al revés si su plan no hubiese fallado, este le dice Eren que Ruka prefirió dejar el mando de señor para volver con Mito, y le muestra que Mito era su mascota transformada, por lo que Eren supo que Ruka fue engañado por su padre, y dudaba si seguir con su plan de casarse con Mito, mientras tenía el collar en su mano dice amar a Mito, y este sorprendentemente se ilumina, dando la esperanza de que no todo estaba perdido, Mito se preparaba para su boda y Eren promete hacerla feliz, lo que nos deja ver que Eren seguiría con el plan de su padre, aunque por su lado Mito comenzó a tener lagunas mentales, y comenzó a darse cuenta de que algo estaba mal. Llega Ruka y le da el collar como regalo de bodas, este se puso de un color rojizo, dando a entender que Mito amaba a Ruka, o por lo menos que sabía sobre sus sentimientos, y él confiesa sus sentimientos por ella a pesar de que todavía no sabe que es una chica, aunque actualmente fue transformado en un chico por culpa de Eren, aceptó no ser quien se case con ella ya que pensó que no era el indicado, y Mito sin saber porque llora cuando ve irse a Ruka. La madre Eren le dice que estaba contenta de que ella sea la pareja de su hijo, aunque Mito seguía sintiéndose rara ante todo esto. El padre Eren estaba feliz, ya que con esa abogada su hijo se convertirá en el señor de los vampiros. Mientras el padre de la iglesia daba los votos matrimoniales, Mito se pregunta si en verdad amaba a Eren. Mito no pudo hacerlo, y llega Ruka al no querer que esta se case con Eren, gracias a esto el hechizo de Eren se rompe y comienza a acordarse de Ruka. Y cuando Mito dice que lo ama, ambos se besan, mientras Ren se reinde al darse cuenta de que nunca será amado por ella, gracias a ese beso Mito vuelve a ser una chica, y Ruka por fin se da cuenta de la verdad que ella estuvo ocultando todo este tiempo. El padre Eren molesto quiso borrarle la memoria a ambos, pero Ren lo detiene y le dice que no dejará que dañe a la primera persona que amó. Segundo después llega Komori, y Miko quiso enseñarle su verdadera forma a Ruka, para así no dejar cabos sueltos. Al verlo todo perdido, el padre Eren le pregunta a Komori por qué no lo eligió a él, ya que al parecer este fue su aprendiz antes que Ruka. Komori estaba indignado con que utilizara a su propio hijo para reemplazarlo, y le dice que este no tenía un corazón puro, algo que Ruka demostró que sí tenía. Komori le revela que siempre supo que Mito era una chica, y también la pareja predestinada de Ruka, pero debía asegurarse que su sucesor sea alguien perfecto para el trabajo. Lastimosamente para Ren, se va ya que perdió a todos los que amaba, y solo fue una herramienta para su padre. Mito vuelve con Ruka a los dormitorios de la academia, y Ruka le dice que ella no tenía por qué fingir ser un chico, pero como era una academia de chicos, Mito no tenía de otra que seguir fingiendo, Ruka estaba muy feliz al saber toda la verdad, y dándese cuenta que no era gay. Mito se despierta y se sorprende al ver que Ruka estaba junto a ella, algo que aún la avergonzaba, pero fue esta misma quien medio dormida se veía acostado con él. Llega Komori y les dice que se irá para preparar la boda, además todo sobre la sucesión de Ruka, y por esto mismo le dice que deberá estar alerta, ya que había más personas que no querían que él sea el señor de los vampiros, y no solo él estará en peligro, sino la misma Mito. Ruka quería ir a clase con ella de la mano, pero ella pensaba que así todos sabrían que ella es una chica, sin embargo él decidió fingir que, aun siendo un chico, él estaba enamorado de Mito. Llega Anjuri y Takara, y ambos se sorprenden al ver que Ruka le dice que eran novios, llega su profesor y le dice a Mito que por su ausencia tenía notas bajas, por lo que tenía que esforzarse para no reprobar y ser expulsada, Ruka quería estudiar con ella, ya que por culpa de Komori era bueno en los estudios, y Yuri y Takara también quisieron ayudarla con todo lo que pudieran, Mito se preparaba para irse de la academia, y Mito le pregunta por qué lo hacía, y este le responde que la engañó en varias ocasiones, y por esto ya no podía verla la cara, él quería ir por el mundo para darse cuenta de por qué no fue elegido por ella, y Mito antes de que se fuera, le da las gracias por protegerla todo este tiempo. Yuri estaba contento de que Ruka y Mito sean novios por fin, y Takara le cuenta que no sabía que ellos fuesen tan cercanos, y Yuri le contesta con que siempre era así, Takara le dice a Yuri que no sabía lo que sentía por él, pero que aun con esto no quería alejarse de él, Yuri le contesta con que era feliz con solo estar a su lado, con lo que podía seguir tratándolo solo como su amigo. Por otro lado, Ruka seguía muy feliz de que su pareja predestinada sea Mito, a su academia llega un nuevo estudiante, y este parece ser el mismo Komori disfrazado, aunque sabremos la verdad en una posible segunda temporada. Si llegaste hasta este momento es que te gustó el video o el anime que resumí, así que deja tu me gusta y suscríbete para no perderte los próximos videos, y te harás resumiendo la mayoría de animes que salgan esta temporada, así que si quieres suscribirte para ver los aquí. Muchas gracias por verme, yo soy TheTop y este es mi canal Anime Resumen.